Muy buenas chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenido a un vídeo más aquí en Conan Gaming World. Mi nombre es Conan y es para mí un placer como siempre estar en vuestras pantallas. Vamos a ver qué ha puesto de nuevo Ultimate Team aquí, recordando que el día de hoy pues se termina los Totti. Y te salió un Totti, te odio. Continuamos, vamos a ver qué ha puesto aquí EA Sports, de momento tenemos a ver... Empieza en dos días, 23 horas Headliners, empieza en dos días, 23 horitas. Quiere decir que empezaría el viernes, si no me equivoco, el viernes empieza, ¿sí? El viernes tenemos dos Headliners, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, ahí el up, ¿no? En plan, estas cartas que básicamente implican cartas o mejoras de aquellas cartas que saquen if van a ir mejorando, ¿no? Estas son como... y una carta de estas Headliners tiene if. Bueno, esta carta Headliner aumentará tu media, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ese evento. Vamos a ver de momento qué han puesto. Qué han puesto aquí dentro de Ultimate Team. A ver, objetivos diarios, lo de siempre. Dijek, préstamo de Cristiano, cambios de ídolos Prime. Un jugador sigue lo mismo, semana 1 de oro. Ya tiene su carta dinámica Shoggy o Shaggy, como aquí le decimos en el canal. Tenemos a Maui Gómez, ¿qué más? Squad Battles. No hay más aquí, perfecto, EA Sports. Pues nada, muchísimas gracias. Pasamos al tema de desafío de plantillas. Vamos a ver si han puesto aquí algo nuevo. Tenemos a Timo Werner, tenemos a Luis Suárez, Alexander Arnold, lo de siempre. Bueno, creo que nada más fue lo del anuncio, ¿no? De los Headliners. No veo otra cosa. Si tú ves otra cosa, pues coméntala debajo de este video. Porque yo, yo nomás, no veo nada más. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de este día. Lo dicho, me siento bastante decepcionado, pero bueno, es lo que hay. EA Sports, nunca espero nada de ti. Y sin embargo, siempre terminas defraudándome, ¿no? Entonces, yo soy Conan. Nos vemos próximamente en otro video. Un abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto.